Hola, que tal amigos de Mundo X. El día de hoy te traemos la historia de una de las peores desgracias que le pudo suceder a varias personas que solo pasaban el rato en un centro de bebida llamados Rafa's Pub y donde el destino llevaría a personas inocentes a pagar con culpas ajenas por el simple hecho de estar en el lugar equivocado y al lado de una persona vinculada al bajo mundo que sin saber llevaría la muerte a todos a su alrededor. Hablamos de Coco y la masacre de aguas buenas. Una mujer quien fue puesta bajo custodia del programa de protección de testigos fue la que identificó al autor de la masacre de aguas buenas. La testigo quien presenció la balacera que aconteció frente al Rafa's Pub relata cómo todo pasó ante sus ojos. Coco era un narcotraficante que junto a sus secuaces estaban en pleno ascenso y estaban dispuestos a todo para lograr su cometido. Pero las cosas no le salieron como planearon y terminó siendo arrestado a los pocos meses de este suceso. La policía arrestó a alias Coco acusado de asesinar a cuatro personas en la que se llamó la masacre de aguas buenas puesto que fue identificado por una mujer quien estaba en su auto esperando unas cervezas junto a su esposo cuando vio un hombre de labios gordos y de cara gruesa, trigueño, flaco, con el pelo rizo y mojado quien pasó por su derecha con un arma larga y abrió fuego contra el Rafa's Pub donde resultaron muertas cuatro personas y seis heridas. La pareja que cuando se disponía a poner su vehículo en marcha escucharon nuevos estruendos, los disparos. En Caguas, la testigo de 47 años de edad, dio la versión de los hechos ante el juez Daniel López quien preside el Tribunal de Derecho en el juicio contra Coco, de 29 años de edad. La mujer quien reconoció al acusado de entre decenas de fotos que la policía le mostró dos días después de ocurrida la masacre y contó lo vivido ese trágico día frente al Rafa's Pub Era viernes, cuando mi esposo quitó la emergencia que comenzó el tiroteo al ver las ráfagas pensé que eran fuegos artificiales de Navidad narraba la testigo a la fiscal Philip Mesa Pavón quien representaba al Ministerio Público junto con su colega Gabriel Miranda dijo que al ver la gente caer al suelo se agachó dentro del auto arrojándose sobre su esposo para protegerlo de los tiros pero en un cese del fuego levantó la cabeza para mirar y al ver miró a Coco caminando suavemente para evitar que éste la viera se bajó otra vez asustada porque no quería que la mataran pero a pesar de lo arriesgado que era levantó la cabeza otra vez para mirar y lo volvió a ver fijamente el rostro del autor de este crimen el cual lo vio caminar hacia una guagua detenida frente a su auto donde también escuchó tiros en el vehículo abordado por Coco se subió por la puerta trasera del lado izquierdo y habían dos personas más los cuales no pudo identificar cuenta que cuando se volteó hacia el negocio todos estaban en el suelo incluyendo un amigo de la pareja el señor Manuel Hernández Manzueta quien estaba herido de muerte y quien la pareja le acababa de ofrecer un pon para llevarlo a su casa en el interrogatorio de la defensa de Coco la testigo admitió que emprendieron la marcha detrás del vehículo que abordó Coco pero no llamaron la policía ni tomaron el número de la tablilla debido al miedo según cuentan lo que deseaba en ese momento era doblar y tomar el camino de su casa porque se sentía bastante mal pero al llegar a su hogar a pocos minutos del lugar del crimen notaron que el vehículo fue impactado por varios tiros y entonces deciden acudir a la policía donde las autoridades contaron cuatro impactos de bala en la parte delantera del lado izquierdo del auto este le respondió a la defensa que nunca había estado en un tiroteo hablamos de Coco y que su carro no tenía impactos de bala por percances anteriores mientras Coco quien estaba esposado de pies y manos con uniforme de recluso federal estaba pendiente a los procedimientos solo volteaba a mirar y a tirar besos a una chica sentada detrás de él que le correspondía y decía palabras de aliento y más tarde llegaron más personas a respaldarlo según la perito de balística del Instituto de Ciencia Forense Hernández Huertas testificó que en la matanza fueron utilizadas cuatro armas de fuego de las cuales solo una era larga pero solo Gómez López alias Coco está siendo enjuiciado porque las autoridades no han podido identificar a sus compañeros y él no ha dicho nada las víctimas mortales de la masacre de Aguas Buenas fueron Manuel Hernández Mazueta de 55 años Elizabeth Marín Cotto de 45 su hija Griselda de Jesús Marín de 17 Luis Daniel González Torres de 32 esa noche resultaron heridos cinco personas en versión de las autoridades dicen que Daniel González alias Dani Cabeza era el objetivo de los sicarios quien fue impactado por un total de 71 heridas de proyectil en la sangrienta balacera sin darle tiempo a nada la policía quien le atribuye a Coco ser el sucesor del narco Jaime Dávila Reyes alias Peluche y quien era el control de la zona este Gómez López alias Coco enfrenta otro proceso criminal en el foro federal las autoridades le atribuyen 29 cargos el sospechoso fue arrestado en un hotel de Bayamón mediante servicios de inteligencia que lo rastrearon la patóloga la patóloga Irma Díaz declaró que Luis Daniel González alias Dani Cabeza su causa de muerte fue por múltiples heridas de bala dijo la perito forense en la continuación del juicio en el tribunal de primera instancia de Caguas contra José López Gómez alias Coco acusado por la matanza en la que perdieron la vida otras tres personas incluyendo a Dani Cabeza y resultaron heridos varias personas en los predios de Rafa Spock y un negocio conocido como Picapollo la patóloga quien practicó la autosia de los cuatro muertos estableció en su testimonio que el cuerpo de González Torres alias Dani Cabeza del cual recuperaron 32 fragmentos de proyectil plomos y balas sostuvo que la mayoría de las heridas fueron a más de dos pies de distancia declaró que el tiro de gracia de González Torres alias Dani Cabeza fue por la parte frontal de la cabeza y le perforó el cerebro las evidencias encontradas en el lugar de los hechos fueron las siguientes fragmentos de balas de 9 milímetros .45 y .223 arma larga según estableció el informe de balística evidencias que fueron admitidas por el juez López González al igual que los informes forenses sin ninguna oposición de la defensa el día de la decisión había llegado el juez Daniel López sentenció a Coco a 552 años de cárcel por la matanza de cuatro personas y otras seis personas en la conocida masacre de aguas buenas durante la vista de la sentencia del juez dijo que evaluó agravantes y atenuantes y procedió a dictar la extensa condena contra Gómez López que desglosó en cuatro cargos por asesinato con una pena de 99 años a cumplir de forma consecutiva infracciones a la ley de armas algunas con penas duplicadas y otro cargo por disparar en un lugar abierto al público el acusado Gómez López alias Coco mientras dictaban su sentencia estaba de pies junto a su defensora mirando seriamente al juez y cohibiéndose a declarar el acusado que tenía un aspecto totalmente diferente a como lucía en el momento que fue arrestado con espejuelos y bien vestido parecía otra persona porque estaba demacrado y con el pelo todo despajonado Gómez López fue declarado culpable como autor de la masacre de aguas buenas cuando el hoy convicto junto a otras dos personas que aún no habían sido identificadas dispararon contra el grupo que compartía cerca de un establecimiento de bebidas en la calle Rafael Laza en el casco urbano de aguas buenas en el tiroteo fallecieron Luis Daniel Dani Cabeza de 32 años y el supuesto objetivo de la balacera también falleció Manuel Hernández Manzueta de 55 Elizabeth Marín Corto de 45 y su hija Griselda de Jesús Marín de 17 los últimos tres identificados como víctimas inocentes las autoridades también le imputan a Gómez López tener el control del narcotráfico en la zona este del país tras supuestamente convertirse en el sucesor del narcotraficante Jaime Dávila Reyes alias Peluche luego de que fuera arrestado por las autoridades federales en el 2012 Coco fue condenado a 552 años por este crimen esto es Mundo X si te gustó el video no olvides darle like compartirlo y suscribirte este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay tantos dominicanos oricuas que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos vivir por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido porque bloque querido y respetado lo encontré bien inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio andaba en deportivo pero ya estaba en los archivos el FBI sabía lo mío y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo